que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno vamos a platicar rápidamente de la liga del balompié mexicano que el día de hoy va a estar arrancando su jornada número tres con este encuentro entre los halcones Zapopan y Atlético Capitalino que se va a llevar a cabo a las seis de la tarde vas a entrevistar a través de WCN televisión y se va a estar jugando en el estadio tres de marzo pero lo que es noticia en este momento en las redes sociales de la liga de balompié mexicano viene siendo el tema de Atlético Jalisco hace un par de días atrás los jugadores sacaron un comunicado muy parecido al que sacaron los jugadores de San José FC para reclamar que no se les ha pagado dos meses de sueldo la misma directiva de Atlético Jalisco sacó otro comunicado donde aceptaba estos problemas y que estaba intentando resolver lo antes posible el problema viene el grandísimo problema obviamente se viene dando el día de hoy cuando la cancha donde estaba entrenando Atlético Jalisco les han impedido el acceso también por falta de pagos entonces esto está escalando todavía mucho mucho más de hecho vamos a ver el video que está circulando las redes sociales estamos aquí afuera de los campos donde entrenamos pero están cerrados porque no nos han no le han pagado al dueño del campo estamos aquí en tonalá jalisco el video que está circulando en las redes sociales donde vemos precisamente a los jugadores del Atlético Jalisco afuera de las instalaciones donde estaban entrenando porque se está dando todo esto dentro de la liga de balompié mexicano bueno la respuesta es muy sencilla no hay fuertes patrocinadores dentro de esta liga realmente no hay ninguna refresquera no hay ninguna cervecera no hay ningún sitio de apuestas no hay absolutamente nada señores estos dueños de estos equipos realmente pensaron que en un principio le iban a estar armando que la liga de balompié mexicano iba a estar atrayendo a todos estos patrocinadores y no están llegando y ese es un gran problema vamos a ver en qué acaba todo esto ojalá se pueda llegar a solucionar pero insisto la liga de balompié mexicano tiene que buscar el cobijo de los grandes patrocinadores porque si no no van a poder sobrevivir su primer torneo sin grandes patrocinadores realmente se está destinado al fracaso totalmente entonces estamos al pendiente señores ojalá insisto se pueda llegar a resolver por todas las familias de esos jugadores que a final de cuentas ellos no tienen la culpa ellos se invitaron a participar en este proyecto no les han podido llegar a pagar pero esperamos que se les solucione rápidamente cuídense mucho pásalo bastante bien hasta luego